en la hilera 58 así que me toca ahorita la hilera 59 entonces aquí está el gráfico de la 59 es una lazada tres derechos una lazada dos derechos una disminución simple dos derechos dos puntos juntos dos derechos miren qué poquito es y parece a sencilla verdad y si lo es vamos a ver todo está fácil de seguir empiezo entonces viene con una lazada tres derechos 1 2 y 3 aquí están los tres derechos otra vez me toca una lazada y acá me toca dos derechos 1 y 2 aquí una disminución y está mira aquí está la disminución de la anterior y justo encima va a tocar aquí está la disminución vienen dos derechos 1 2 y aquí están los puntos juntos que va a caer encima de los dos puntos juntos desde la anterior de ahí está atrás anterior y acá voy a hacer dos puntos juntos ahora me tocan dos derechos y miren lo que ahí está saliendo ya esta parte que está disminuyendo ahí bien entonces ahora me toca otra vez una lazada tres derechos y a repetir ahí está tres derechos una lazada dos derechos una disminución dos derechos dos puntos juntos dos puntos juntos y dos derechos eso es todo lo que se va a repetir toda la vuelta y después esta es la hilera 59 y la próxima hilera 60 también voy a tejer el derecho entonces regreso por las con las 61 bueno he terminado la hilera 60 que es todo el derecho así que me toca tejer el 61 así que ahorita vamos a empezar con el 61 y empieza con una lazada cinco derechos una lazada dos derechos una disminución dos puntos juntos dos derechos vamos a ver eso una lazada dos derechos uno uno dos derechos uno dos derechos uno dos derechos una disminución simple que está justo aquí está justo donde viene la disminución simple y está justo donde viene la disminución simple y dos puntos juntos ahí donde está viniendo los dos puntos juntos justo y entonces ahora dos derechos y empieza todo a repetir o sea que otra vez empiezo con una lazada cinco derechos con una lazada cinco derechos una lazada dos derechos una disminución aquí está y dos puntos juntos y dos derechos o sea que esto es lo que se va a repetir toda la vuelta esta es nuestra hilera 61 la siguiente hilera va a ser la 62 que se teje todo al derecho bueno ahora que he llegado a la hilera 62 les quiero explicar que después de hacer la hilera 62 tengo que regresar a la hilera 51 y volver a tejer desde la 51 a la 62 y ya vienen haciendo otros números pues no porque sería de perder 50 del 51 sería estábamos en el 61 62 63 65 67 69 71 y así o sea va a ir subiendo de números y las dos veces que se tiene que repetir desde la 51 hasta la 62 van a ser a 86 hileras contando las dos veces que se porque son 12 puntos 12 hileras 12 hileras es la repetición que se tiene que hacer entonces después de las 12 hileras entonces vamos a estar en la hilera 86 y en la hilera 87 vamos a empezar a tejer el final de este trabajo entonces lo que tienen que hacer ahora es repetir esta parte nada más dos veces más ahora si no la quieren tan grande y quieren hacerla solo una vez está bien no pasa nada porque el diseño va a encajar exacto con esta con la hilera 87 así que si lo quieren hacer un poco más chicos no hay problema ok entonces yo voy a empezar ahora con la hilera 87 porque ya hice mis dos repeticiones así que yo ahorita voy a entrar en la hilera 87 y la 87 empieza con una lazada un derecho dos puntos juntos una lazada esto que ven aquí es un punto retorcido una lazada una disminución simple un derecho una lazada y seis derechos vamos a recordar es seis derechos entonces voy a empezar bien entonces empiezo con una lazada una lazada y miren que va a tocar justo en el centro de esta el punto que va a ser retorcido o sea es este que lo voy a agarrar por atrás este es el punto retorcido no lo voy a tomar por delante sino por atrás para que el punto quede como como cruzado o sea miren como va quedando así como cruzado ese es el punto retorcido entonces ahora hago una lazada y una disminución simple todo eso está en el gráfico y la disminución simple ahora toca un derecho una lazada y seis derechos entonces aquí vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 ya están los 6 y ahora empiezo a repetir o sea que de ese momento lo que sigue es repetir otra vez una lazada un derecho dos puntos juntos una lazada un retorcido una lazada una disminución un derecho una lazada y otra vez los seis derechos hacia ella ok, entonces esto es lo que se va a hacer toda la vuelta y miren como está coincidiendo con todo y así chequeen ustedes que coincida para que les salga bien ok ahí está 6 derechos aquí están las lazadas que van a los costados o sea, chequeen que todo eso les queda en su lugar bien, entonces he terminado la hilera 87 tejí la hilera 88 que es solo el derecho me voy ahora para la hilera 89 que viene una lazada un derecho, dos puntos juntos una lazada, tres derechos una lazada, una disminución simple un derecho, una lazada una disminución simple dos derechos, dos puntos juntos estamos desapareciendo acá una punta vamos a ver como sale eso aquí estoy empezando aquí está la marca que ya se está yendo porque el diseño lo está permitiendo entonces yo empiezo con una lazada un derecho aquí está la lazada, un derecho dos puntos juntos una lazada, una lazada, tres derechos o sea, este triángulo acaba crecer uno, dos, tres ahí está, está creciendo una lazada una disminución un derecho un derecho una lazada y aquí donde estaban los seis va a venir disminución para formar cerrar esta parte de acá paso un punto dejo el siguiente y monto esta es una disminución ahora me va a tocar dos derechos y dos puntos juntos ahí está ahora una lazada un derecho dos puntos juntos ya estaría yo repitiendo o sea, de a partir de ese momento esta lazada y un derecho ya estoy repitiendo aquí me toca los dos puntos juntos una lazada los tres derechos como verán igual hicimos acá o sea, esto como les digo ya se está repitiendo uno, dos tres una lazada una disminución un derecho una lazada aquí viene la disminución en estos seis dos derechos y dos puntos juntos entonces aquí terminé de repetir otra fracción más o sea, que aquí acabo de hacer dos acá está una y aquí está la otra que está clavándose aquí está la otra ¿ven? entonces esto es lo que vamos a repetir en esta parte lo que está empezando a surgir en este centro es esta parte de acá o sea, que ahorita está empezando a crecer esto porque vamos a hacer este hoyito de acá lo ven esto donde dice un derecho y dos puntos juntos son estos que están apareciendo acá y lo que hemos hecho donde dice es donde estaban los seis y acá hay una disminución dos derechos y dos puntos juntos está aquí ¿lo ven? es porque se está transformando este punto en estas cositas que se ven acá bueno, entonces queda repetir lo que la fracción del diseño que acabamos de hacer aquí toda la vuelta y la siguiente vuelta toda el derecho y regreso para la 91 tejí todo el derecho que fue la 90 y ahora me toca hacer la 91 en la 91 se hace una lazada un derecho dos puntos juntos una lazada y ahora van a hacer cinco en lo que fue la en medio y una lazada una disminución un derecho una lazada una disminución simple y dos puntos juntos que va a ser para terminar de hacer esa punta de ahí entonces vamos a ver con eso cómo nos va en el tejido bien entonces empiezo empiezo con una lazada un derecho dos puntos juntos aquí está la marca por si acaso en donde empecé dos puntos juntos una lazada ahora vienen cinco aquí está cuando está el triángulo creciendo uno dos tres cuatro cinco aquí están los cinco y ahora me toca una lazada una disminución simple un derecho una lazada una disminución simple y los dos puntos juntos que están acá entonces esta es la punta miren que se está disminuyendo esto se está disminuyendo y esto está aumentando que son donde están los cinco esto es todo lo que se va a hacer toda la vuelta esto es lo que hay que repetir yo creo que está fácil sobre todo de uno de darse cuenta como cada uno donde va ¿verdad? entonces empieza aquí y termina acá la representación mínima del diseño porque aquí está donde se va a terminar que va a quedar como este bueno entonces esto es lo que se va a repetir toda la vuelta la siguiente hilera voy a tejer todo al derecho que va a ser la hilera 92 y regreso para la hilera 93 terminé la hilera 92 o sea que ahorita me toca hacer la hilera 93 la hilera 93 está aquí es una lazada derecho dos puntos juntos una lazada tres derechos y aquí vienen estas tres lazadas seguidas tenemos que hacer todas estas tres para luego venir con una disminución dos derechos una lazada una disminución un derecho una lazada y dos puntos juntos después de estos dos puntos juntos vuelve a empezar todo con una lazada vamos a ver cómo va esto ok empecemos entonces empiezo con una lazada ya está un derecho dos puntos juntos miren dónde va a caer va a caer encima de esto donde estamos viniendo con los dos puntos juntos una lazada tres derechos uno dos tres y en este momento voy a hacer las tres lazadas que vienen en este lugar miren dónde va a ser se supone que este es el medio pero va a un costado no va exactamente al medio entonces hago las tres lazadas una dos y tres de aquí vamos a disminuir acá un punto porque aquí hay tres y aquí hay cuatro para que se mantengan los tres uno va a disminuir o sea que los dos lados tienen tres uno dos y tres miren o sea que por eso es que se hace esa disminución ahí para tratar de mantener este agujero en el centro bien entonces ya hice estos puntos dos puntos que tocaban hacer la disminución y estos dos puntos ahora una lazada una disminución miren es para hacer esta línea de acá una disminución un derecho una lazada y aquí estos dos van a ser dos puntos juntos estos dos de aquí van a ser dos puntos juntos en este momento terminé la hilera el el diseño mínimo ¿no? entonces aquí estoy llegando a estos dos puntos juntos que son los que acabo de tomar aquí juntos ok entonces a partir de ese momento empieza a repetir así que otra vez toco una lazada un derecho dos puntos juntos una lazada tres derechos uno dos tres las tres lazadas un dos un dos y tres lazadas y ahora toca la disminución una disminución dos derechos una lazada otra disminución un derecho una lazada y otra vez estos de aquí que son los dos puntos juntos y eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta miren les estoy repetiendo dos veces para que ustedes observen pero aquí están las tres lazadas y esto va a ser toda la vuelta la siguiente vuelta voy a tener que enseñarles porque en la siguiente vuelta que a pesar de que se va a tejer todo al derecho en donde están esas tres lazadas tengo que sacar estos ocho puntos terminé la hilera 93 así que ahora me toca la hilera 94 que es la carrera que se teje todo al derecho supuestamente no se hace nada más que tejer todo al derecho pero en esta hilera vamos a sacar los ocho puntos de estas tres lazadas así que voy a pasar por allí para que lo vean ahorita estoy empezando la hilera porque sobre todo se tiene que tejer al derecho aquí está mi marca así que voy a tejer al derecho hasta llegar a la lazada gigante bueno eran tres lazadas y de aquí tengo que sacar ocho puntos voy a tejer un punto al derecho cambio de lado a la lana y voy a tejerlo como si fuera al revés o sea por atrás cambio de lado a la lana y tejo el siguiente como si fuera derecho cambio de lado a la lana y esta como si fuera al revés y así tenemos que hacer hasta completar ocho puntos a ver vamos a ver en cuántas voy a uno dos tres cuatro cinco seis siete cambio de lado y la tejo ocho aquí están los ocho puntos que tenía que sacar de acá ahora cambio quedo con la lana atrás para poder seguir tejiendo al derecho entonces todos los siguientes puntos al derecho hasta llegar a la siguiente parte donde están las tres lazadas juntas aquí está son tres a ver esta aquí esta ya aquí están las tres lazadas juntas y las suelto y ahora empiezo a tejer un punto al derecho ahí está cambio de lado a la lana para adelante y tejo un punto revés la paso para atrás y tejo un punto al derecho para adelante tejo un punto al revés para atrás un punto al derecho para adelante un punto al revés para atrás la lana y tejo uno al derecho vamos a ver creo que yo estoy en siete si no me equivoco tres seis siete me falta una traigo la lana para adelante ocho esta va a ser la última de revés y ya tengo ocho dejo la lana atrás para empezar a tejer derecho nuevamente y así es como tengo que dar toda la vuelta tejiendo todos al derecho y sacando ocho puntos de estas tres lazadas ahora queda un hueco grandecito o sea yo lo he hecho con hilo de todas maneras también me quedo así grandecito si ustedes quieren lo pueden hacer de dos vueltas nada más eso también es un poco de tensión de la mano la verdad es que a mí las lazadas siempre me quedan enormes así que yo he debido hacerla de dos lazadas pero como la explicación dice tres yo se las enseño de tres pero ustedes que conocen su mano entonces han de saber cuánto les conviene poner a ustedes si dos o tres lazadas pero sepan que de allí tienen que sacar ocho puntos ok entonces eso es lo que voy a hacer toda la vuelta y esta es mi hilera noventa y cuatro entonces ya terminé voy a dar la vuelta de la hilera noventa y cuatro donde aumenté los ocho puntos en estas lazadas de estas tres lazadas entonces acá me toca empezar la hilera noventa y cinco ¿qué nos dice la hilera noventa y cinco? ok aquí está entonces tengo que hacer un derecho dos puntos juntos una lazada dieciséis derechos una lazada una disminución dos derechos después de terminar estos dos derechos empiezo con uno o sea que a la hora de repetir van a quedar tres seguidos de derecho ok entonces vamos a ver eso empiezo acá hasta mi marca así que aquí empiezo con un derecho porque este pertenece antes de la marca un derecho dos puntos juntos una lazada dieciséis derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once estoy pasando por los puntos de la de la lazada de esta gigante los ocho puntos doce trece catorce quince y dieciséis entonces ahí están los puntos de la parte miren de aquí que forma una B así que ahora me toca hacer una lazada una disminución y acá vienen los dos derechos ya aquí terminó lo que expliqué el diseño entonces ahora voy a empezar a repetir y empieza con un derecho entonces aquí es donde como les digo se van a ver tres derechos seguidos ahora aquí después de un derecho vienen los dos puntos juntos aquí estoy repitiendo el diseño ok entonces aquí dos puntos juntos una lazada y los dieciséis derechos nuevamente bien entonces esto es lo que en realidad se va a repetir es un derecho dos puntos juntos una lazada dieciséis derechos una lazada una disminución y dos derechos y aquí ya es repetir entonces esto es lo que se va a hacer toda la vuelta terminé la vuelta noventa y cinco hice la noventa y seis que era solamente tejer al derecho ahora me toca tejer la hilera noventa y siete en esta hilera se van a hacer dos puntos juntos una lazada dieciocho derechos una lazada una disminución y un derecho eso es todo lo que se va a hacer en esta hilera vamos a ver entonces empiezo con estos dos puntos juntos una lazada y aquí los dieciocho derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y así voy a seguir hasta llegar al dieciocho seguí los dieciocho así que ahora me toca la lazada la disminución simple y un punto derecho y eso es lo que se va a repetir toda la vuelta o sea dos puntos juntos una lazada dieciocho derechos una lazada y dos y disminución simple y un derecho o sea que eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta así lo mismo que acá aquí está dos puntos juntos una lazada los dieciocho derechos una lazada la disminución simple y un derecho eso es lo que se va a repetir toda la vuelta y la siguiente hilera que se va a tejer todo el derecho que va a ser la hilera noventa y ocho ok terminé la hilera noventa y ocho así que ahora sí entramos a la hilera noventa y nueve donde dice que se teje estos veinte al derecho y esta disminución doble entonces ahorita voy a tejer todos estos el derecho aquí está el lugar de mi marca entonces voy a tejer este punto que le pertenece a la marca esto lo tejo ya o sea que voy a empezar a contar desde este momento voy a tejer los veinte derechos uno dos tres cuatro cinco estoy pasando ya la zona de acá donde está el agujero este grandote voy a seguir contando hasta llegar a veinte tejí los veinte puntos ya pasé esta área así que ahora me toca aquí donde están los tres de esta puntita entonces estos son los que se van a agarrar juntos paso un punto tejo dos puntos juntos y monto el punto pasado entonces eso es todo lo que se va a repetir veinte derechos y esta disminución doble toda la vuelta termine de dar toda la vuelta y esta que me va a tocar con el crochet sería nuestra hilera número cien así que voy a tejer un punto más ya lo que hicimos fue la noventa y nueve ahora tejo un punto más para que para que esto vaya a quede así junto y a partir de ahora voy a agarrar tres juntos voy a agarrar estos tres uno dos y tres y esto es lo que va a pasar toda la hilera agarro tres juntos y tejo siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas agarro el siguiente grupo de tres y ahora tomo una lazada y paso a todos todos los puntos y así voy a hacer siete dos tres cuatro cinco seis siete y otra vez agarro los tres puntos tomo una lazada y paso todos o sea que se unen con un punto de desliz y así tengo que hacer toda la vuelta siete cadenetas y tres puntos juntos toda la vuelta aquí estoy ya terminando la última parte de esto así que voy a ya estoy acá en el último arco aquí voy a tejer mis siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y me voy a enganchar aquí donde empecé a hacer mi primera cadeneta así que terminé aquí voy a cortar y esconder la hebra eso fue lo que hice en el piso de acá así que les cuento de que no lo voy a tensar porque tengo que buscar un un aparato que me permita tensarlo por eso es que los bordes están lo he planchado nada más así sin almidón inclusive pero este tengo que buscar algo donde tensarlo pero de todas maneras les dejo el enlace en la cajita de descripciones donde de otros tapetes que he hecho que si los he almidonado si los he entiezado bloqueado no sé cómo le dicen ustedes para que vean cómo se hace y puedan hacerlo ¿no? pero yo por ejemplo a veces manteles simplemente los he planchado se plancha del centro hacia los extremos o sea me pongo la plancha de aquí hacia afuera de aquí de aquí hacia afuera de aquí hacia afuera de esta forma para para que quede bien extendido ¿no? este por eso es lo único que he hecho ahorita con esto pero yo sí quiero almidonarlo porque me gusta más o sea bloquearlo porque tensarlo todo para que las puntas queden más bonitas porque así miren como que se quiere recoger un poquito y eso no me gusta bien entonces aquí queda terminado mi proyecto espero que les haya gustado y espero que más adelante pueda volver a hacer otro tapetito estoy queriendo hacer un ovalado grande como camino de mesa o algo así a ver si lo logro preparar entonces hasta un próximo video bye chau